Descarga ya la aplicación móvil de Teleantioquia Noticias. Definitivamente la nueva aplicación de Teleantioquia Noticias está excelente. Ahora es mucho más fácil estar enterada de lo que sucede en nuestra región. Aquí tenemos información a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y les confieso que yo no soy muy tecnológica que dejamos, pero no tengo mucho tiempo a veces de enterarme de lo que pasa. Y es supremamente fácil de manejar. Entonces, si quieres estar enterado de todo lo que pasa en la región, baja la aplicación de Teleantioquia Noticias en la aplicación de Teleantioquia Noticias. Y encuentra toda la actualidad de Antioquia y el mundo en tus manos. ¡Ya lo sabes!